Saludos amigos de este su canal Feliz Corona presenta Normalmente nos acostumbramos a dar noticias negativas por este canal Pero hoy nos hemos obligado a irnos a la zona de Maranata El barrio más devastado que hubo en todo este trayecto Todo el sector de Villa Maranata completamente destruido Aquí hay una casa que quedó desbaratada Adiós Dile lo que se dañó Dile que es más fácil decirle lo que no se dañó Bueno Saludos Hola, hola Ah, pero esa casa está llena de lodo ¿Qué se le dañó a usted? La nevera, la vete en el suelo, se la dejó la cama, la televisión, se me mojó Todo lo de la cocina, los muertos, todo Todo, todo quedó desbaratado, permiso ¡Entre, entre! ¡Gracias! ¿Puede ver? ¡Wow! Pero tú pareces un... Mira, ¿de dónde subió? Hasta el inversor arriba, mire ¡Wow! Sí, mira, subió el agua hasta allá arriba el inversor Dos metros del suelo La cama se me mojó, aún estando en caramazo No puede pasar porque está muy... La cama, el espalda, todo lo de la cama La nevera, la estufa, la lavadora, todo ¿Puede ver cómo está todo? ¡Wow! ¡Qué terrible! Mi hermana allá atrás también Se lo mojó Y es bien penoso y bien lamentable ver la situación De toda la gente, a mí de verdad que me quebranta Porque cada persona de las que están aquí con mucho sacrificio Se han obtenido lo poco que tienen Nuestros hermanos haitianos también perdieron todo totalmente La señora de aquí, como usted puede ver Todo totalmente perdido Lo que le hacemos un llamado a la autoridad De que vengan a apoyar a Maranata Sosu abajo Hay mucho desastre No sé si usted observa un vehículo también ahí No sabemos cómo está el dueño Buenos días, me llamo Anestel Feliz Feliz Mira, eso aquí es un desastre Todo está perdido No tenemos cama, no tenemos nevera, no tenemos nada Porque el agua se inundó Mucho gracia que salimos a tiempo Que nos pudimos meter donde el vecino Aquí arriba Que por eso pudimos dormir ahí Que hasta mi celular se me fue todo No tengo nada ¿Usted sabe si hubo alguna pérdida humana por aquí? ¿Algún desaparecido? Hasta ahora pérdida humana No sabemos si hay por aquí Pero lo que no lo trate Todos se fueron Y eso es lo que está uno limpiando el lodo Mira cómo está la casa Que usted puede venir a ver Sí Que está todo perdido Mira, la vecina también Todo se lo echó a perder Todo No hay nada que podemos recuperar aquí Señores Pero aquí no quedó nada en esta casa Bueno, material Yo estoy vivo Gracias a Dios Lo material se recupera Esos son los frises de yo trabajar Yo tengo el que está aquí también Y así ha quedado todo aquí En Maranata Señores Llegó hasta allá al agua Hasta donde está la fotografía Allá Esa fotografía que está ahí Agarra un pedazo de la foto Y como cuánto usted cree que Que ha perdido materialmente aquí No sabría decirle Porque yo tengo bebida Entre los frises No sé si se habrán roto Alguna botella de cerveza Y algo por el estilo Pero los materiales Como le dije Se recuperan Yo tengo fe Yo tengo fe Es una zona de desastre completamente Es una zona de desastre completamente Aquí se nos dañan todas las cámaras, la televisión y todo Necesitamos una ayuda Que usted nos ayude Espérame el favor Estamos aquí Todo el mundo está enrollado Ya usted sabe Aquí sufrimos todo Aquí sufrimos todo Aquí se dañó todo Porque Yo no pude salvar nada En realidad Porque tengo ese niño Y tengo una niña recién nacida Y no pude No pude dedicarme a salvar nada Porque yo lo que pensé Fue en levantarme Allá arriba Encarame a una persona Y encarame a la niña Porque el río iba allá afuera Más alto Más alto De lo que estaba todavía aquí adentro Y se me dañó todo No pude No hubo solución Para nada Pues dándole gracias a Dios Que estamos vivos Porque como puede ver las habitaciones Aquí también tengo la niña acostada Que lo que tiene cinco meses No pude dedicarme a salvar nada Nada ¿El nombre suyo? De Yanir y Mercedes Sánchez Dios le bendiga Lele parte Juan de Dios Si no a la iglesia de Dios Desde la tarde de ayer Los fuertes aguaceros Provocaron Maranata En siete inundaciones Esta es la iglesia de Dios Que pastoreamos Estamos sacando agua Desde anoche Y se dañaron algunas cosas de la iglesia ¿Qué se le dañaron a usted de aquí? Se dañaron Se dañaron Las plantas de la iglesia Se dañaron Algunos micrófonos de la iglesia Y también Y también Algunas alfobras Del tempo Fueron dañadas Y no solamente aquí Sino En el barrio completo Yo lo llevo hasta Alguna casa Para que usted la vea Que tienen todo dentro Que está dañado Ahí todo está Totalmente dañado por el agua Miren Miren Esta otra vivienda de aquí ¿Cómo está? Miren Miren ¿Usted ve cómo está? ¿Se ve? Es de la casa de Claude ¿Usted ve? De Claudina ¿Esta de Claudina? Es de Alio Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Se trató todo Se llevó la casa Se llevó la casita Se llevó todo Nos dejó sin nada Nos dejó sin nada Nos dejó sin nada Nosotros ahora Hasta el momento Lo que necesitamos Es ayuda Porque Imagínate Nosotros somos pobres Y no tenemos No tenemos la iniciativa De resolver Y queremos que nos den Una mala amiga Por lo menos Están la gente buscando agua del río Porque El sistema Del acueducto fue suspendido No, no, no Colapsó en Villavista Colapsó el acueducto en Villavista Santiago ¿Qué hago? De aquí De aquí De la casa Que se me fue a mi Sí Y este río Que vemos En el fondo Y tranquilo Anoche estaba Por encima De los árboles Se limpió el río Zona Zona de desastre Total Aquí En Maranata Qué desastre Bueno, de aquí Ya nos encontramos En parte de Sosúa Abajo La más próxima Al río Me cuentan Que en este lugar Que está ahora mismo vacío Se encontraban dos viviendas Aquí debajo Tenemos El río La casa estaba Bastante cerca Del río De aquel lado Tenemos El sector De Maranata Donde estuvimos grabando Hace unos minutos Todos Todo esto quedó devastado Dos viviendas que había En este lugar Sí, nos encontramos En el sector De Villamaranata Uno de los lugares Más devastados Por esta tormenta De agua Que sucedió anoche Normalmente Este lugar Se inunda Cuando hay muchas lluvias Pero en esta ocasión Todo el mundo Ha coincidido En que Nunca habían visto Niveles de aguas Tan altos Porque ha destruido Totalmente Todos los aguares Electrodomésticos Que la gente Tiene en sus casas